Stephanie Loaiza o Tiffany como le dicen de cariño es una gran promesa de internet y por eso aquí te decimos algunas cosas que quizá no sabes de ella 1. Nació en el día del amor y la amistad 2. César Pantoja acaba de decir que le parece muy guapa 3. Su signo zodiacal es Acuario y tiene 17 años 4. Creó su cuenta de TikTok el 9 de marzo de 2020 y casi llega a los 3 millones de seguidores 5. Salió en el video musical de Juego Sucio Yo No Fallé 6. Aunque no es oficial todo indica que anda con Ángel Arceo 7. Es fan de marcas de moda como Louis Vuitton, Versace y Moschino 8. Cuando la conocimos Tiffany era una niñita súper simpática y con el paso de los años se ha convertido casi en una top model 9. Todavía no tiene canal de YouTube pero cuando lo abra que se agarren todos 10. Ha cantado con su hermana Kim y tiene una voz tan linda que también podría dedicarse a la música